¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida una vez más a la Academia de Español Online. Hoy, en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre algo que parece muy común y muy cotidiano, pero que quizás, a lo mejor, no conocemos de primera mano, o no sabemos cómo se utilizan estos verbos. Hoy vamos a hablar de los alimentos que tenemos o que no tenemos en la nevera. Si nos hacen falta, si no nos hacen falta, si queda leche en la nevera, por ejemplo, si no queda leche, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como siempre, os voy a contar una historia, porque acabo de ir a la nevera, y he visto que me hace falta un montón de comida, y digo, pues mira, voy a grabar un podcast, y voy a enseñar cómo funcionan estos verbos, porque muchos de mis estudiantes me lo preguntan muy a menudo. Como siempre, el pdf de este podcast, para practicar un poco con el vocabulario del podcast, podéis ver la transcripción también, y también tenéis algunas actividades con las respuestas, lo tenéis disponible en SpanishVicente.com barra podcast, si no me equivoco, buscáis el número 27, y debería aparecer un botón de color rojo, que dice Descargar PDF. Si sois estudiantes de la Academia, pues lo podéis descargar, y sin ningún problema, podréis hacer todas las actividades de este podcast, y ver el vocabulario. Antes de empezar con el podcast, quiero responder a una pregunta que me ha hecho una estudiante de la Academia de Español Online. Bien, pues esta mujer, Caroline, hola Caroline, un saludo, me envió una pregunta, y me dijo, Vicente, ¿por qué los españoles dicen frecuentemente hombre? Como un saludo, o como una forma de hablar. Caroline, esta forma de saludar... Bueno, en primer lugar, tengo que decir que es coloquial. Es una forma de saludar, de forma coloquial, no es formal. Quiero que lo tengas muy en cuenta. Esta forma de saludar, de forma coloquial, se utiliza mucho, cuando queremos expresar cierta sorpresa, o que hemos visto a una persona después de mucho tiempo. Por ejemplo, imagina que dentro de un año, veo a un amigo, que no lo veía desde hace mucho tiempo. Y le digo, ¡Hombre, Paco! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, junto con su nombre. Y esto sólo se utiliza para hombres. No, también se utiliza para mujeres. Imagina que tú y yo, Caroline, somos amigos, todos los días nos vemos, pero después de seis meses, no hemos coincidido, no nos hemos vuelto a ver en seis meses. Pues yo te diría, ¡Hombre, Caroline! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Es una forma de expresar cierta sorpresa, y lo usamos añadiendo el nombre de la persona después. ¡Hombre, Vicente, cuánto tiempo! Normalmente para expresar que hemos estado mucho tiempo sin ver a esta persona. ¡Hombre! ¡Hombre, Lucía! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es como una forma también de hacernos los sorprendidos, de como sorprendernos. Y se utiliza en un contexto coloquial. ¿Vale? Ten en cuenta que si estamos hablando de una universidad, o un instituto, un centro de negocios, etcétera, etcétera, quizás esta forma de saludar a una persona no sería la más adecuada. Bueno, si a lo mejor es un amigo o una amiga bastante cercana, y tienes confianza con esta persona, pues sí podrías decirlo. Pero, más allá de un contexto informal, ten en cuenta que no es un saludo que usemos todos los días. Bueno Caroline, pues espero que te haya servido esta explicación, y hayas entendido por qué utilizamos este hombre junto con el nombre de alguien para saludarnos de forma coloquial. Y bueno, creo que ya he dicho todo. Os he saludado, he explicado esta pregunta que tenía la estudiante de la Academia, y creo que es hora de empezar con este podcast. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, 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 pues en el podcast de hoy, como os he dicho, os voy a hablar de las cosas que tengo en la nevera, y las cosas que no tengo en la nevera. Y tú dirás, Vicente, ¿y a mí qué me importa lo que tú tengas o no tengas en la nevera? ¿A mí qué me importa lo que tú tengas? Bueno, pues que para ello, para contaros las cosas que tengo y que no tengo en la nevera, o también, me trabo mucho cuando hablo, ¿vale? A veces me trabo y no puedo continuar. Bueno, lo que os quiero decir es que os voy a contar una historia, y voy a intentar poner en práctica algunos verbos, que estoy seguro que van a ser muy útiles en el proceso de aprender español. Bueno, pues como os he dicho antes, estaba navegando por Internet, y he encontrado una receta de un bizcocho, que a mí me gusta mucho. Es una receta muy sencilla, muy sencilla. Y he ido a la cocina, a ver si tenía los ingredientes adecuados para esta receta. Bueno, los ingredientes eran básicamente, no eran ingredientes muy difíciles. Un poco de harina de espelta, levadura, huevos, un poco de leche, y también si quieres, un poco de cacao puro, y frutos secos. A mí es que me gusta cocinar un poco con comida real, no me gusta usar azúcar, ni cosas de esas. Bueno, sé que es una receta de un bizcocho un poco rara, pero es un bizcocho fit, que diríamos, ¿no? Un bizcocho fit, un bizcocho sano, para aquel que no quiera utilizar los anglicismos, ¿no? Un bizcocho sano. Entonces, he ido a la cocina, y cuando he abierto la nevera, me he dado cuenta de que tengo que comprar muchas cosas. Por ejemplo, no me quedan huevos. No me quedan huevos. He apuntado a comprar huevos en la lista de la compra. Tampoco me queda leche. Normalmente, yo bebo leche de avena, como esta. Si estáis viendo el vídeo en Youtube, tengo un bote de leche de avena en mis manos. Y si no, te lo describo. Es un tetabric de leche, un litro de leche de avena, en este caso, porque no bebo leche de vaca. Tampoco me queda leche de avena. Me queda sólo este tetabric que tengo en mis manos. Y como no me queda, tengo que comprar un poco más. Tengo que comprar leche de avena también. Entonces, tengo que comprar huevos, tengo que comprar leche de avena también. Todo lo que estoy diciendo, lo estoy apuntando en mi lista de la compra. Y aparte del bizcocho, también me he dado cuenta de que no me queda mucha comida en la nevera. Y estamos en una época que hay que tener comida en la nevera, para no salir mucho a la calle. Entonces, como no me queda comida en la nevera, lo que he hecho ha sido, le he hecho una foto a la nevera, y estoy aquí apuntando todas las cosas que necesito añadir a la lista de la compra. Por ejemplo, he visto que tengo mayonesa, entonces no tengo que comprar la mayonesa. No tengo que comprar mayonesa, pero no me queda alioli. Y a mí, la mayonesa la verdad es que no me gusta mucho, pero el alioli sí me gusta. Entonces, como no queda mucho alioli en el bote, pues lo que voy a hacer es apuntarlo aquí en la lista de la compra, y el próximo día que vaya al mercadona, porque yo compro en un mercadona, lo tengo aquí al lado de mi casa, voy a comprar un bote de alioli. Tampoco me queda levadura, me queda sólo un sobre de levadura. Entonces, como no me queda levadura, bueno, sólo me queda un bote. Un bote no, perdón. Sólo me queda un sobre de levadura. Me he confundido con el alioli. Sólo me queda un sobre de levadura. Entonces, lo que voy a hacer es apuntarla también en la lista de la compra. Aquí está, levadura. Y ya sé que el próximo día tengo que comprar huevos, leche de avena, alioli y levadura. Pero todas estas cosas, son sólo la punta del iceberg. A ver, tengo que comprar un montón de cosas. Por ejemplo, me queda un poco de pasta, pero es que sólo queda para una ración. Entonces, me hace falta pasta. Tengo que comprar pasta. Entonces, voy a apuntar en la lista de la compra aquí, tengo que comprar pasta. Además, yo no compro pasta normal, pasta blanca, yo compro pasta integral. Yo compro siempre integral. Bien, y aparte de todo esto, los huevos y tal, pues me hace falta también comprar agua con gas. ¿Y por qué agua con gas? Pues porque yo bebo mucha agua con gas. Soy adicto al agua con gas. Me quedan 3 botellas pequeñitas, y como sólo me quedan 3 botellas pequeñitas, eso no es absolutamente nada. Eso no es nada. Eso me lo bebo yo en un día. Entonces, como quedan sólo 3 botellas de agua con gas, voy a comprar 2 paquetes. En cada paquete vienen 6. Entonces, voy a comprar 2 paquetes de agua con gas. ¿Vale? O 2 packs. 2 paquetes, como queráis. ¿Vale? Para hacer el bizcocho, me he dado cuenta de que tengo suficiente harina de espelta. Entonces, como tengo suficiente harina de espelta, no voy a comprar más. ¿Vale? Después de la nevera, he ido a la despensa. Entonces, en la despensa, me he dado cuenta de que me hacen falta algunas cosas. Por ejemplo, me hace falta comprar atún en lata. ¿Vale? Atún en lata, al natural. ¿Ok? Siempre lo compro al natural, porque me gusta más el sabor, y no me gusta mucho, la verdad, que cuando el atún viene en aceite de girasol. No soy muy fan del aceite de girasol. ¿Vale? Tengo que comprar atún en lata. Tengo que comprar aceitunas negras también, porque no queda ningún bote, ninguna lata. No queda ninguna lata de aceitunas negras, y tengo que comprar aceitunas negras. Tengo que comprar atún en lata. Tengo que comprar... Yo compro mucho maíz, maíz dulce. Lo compro en lata, también. Creo que quedan dos latas. Entonces, tengo que comprar más maíz en lata. ¿Y qué más? De la despensa... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, sí! Porque yo los domingos, me gusta mucho cocinar un plato que estoy haciendo últimamente. Es una especie de como un plato mexicano, como frijoles. Entonces... ¡Ah! No es un plato español, ¿eh? Tampoco es mexicano. Me lo he inventado yo. Añado los ingredientes a mi gusto. ¿Vale? Siempre añado los ingredientes al gusto. ¿Vale? Entonces, tengo judías negras, que se llaman judías pintas. ¿Vale? Tengo dos botes de judías pintas. Por lo tanto, no tengo que comprar... ¡Ah! Tengo que comprar tomate natural, porque no me queda ningún bote. No me queda ningún bote de tomate natural. Entonces, yo el tomate natural, este tomate natural, lo uso mucho en la cocina, a la hora de cocinar. Entonces, tengo que comprar tomate natural. Mucho cuidado, porque en el supermercado, lo que vas a ver es el tomate frito. ¿Vale? Y yo no como tomate frito. Sí que es verdad, que antes comía mucho tomate frito. Sobre todo, cuando vivía en Manchester, porque allí no es común. No es normal encontrar en el supermercado... No es normal encontrar tomate frito. Pero ahora que estoy aquí en España, tomo... o como, como queráis, tomate natural. Me quedan dos botes, así que el tomate natural no va a estar en la lista de la compra. ¿Vale? Siguiente. De la despensa, yo creo que ya está todo. He abierto la despensa, y la verdad es que estaba bastante llena. No tanto como la nevera. Y bueno, estoy ahora mirando la lista de la compra, y la verdad es que estoy viendo bastantes cosas que me hacen falta de la nevera. Pero, como no voy a llevar el carrito de la compra, no me voy a llevar el carrito de la compra al Mercadona, entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer una compra más pequeña, y ya la semana que viene, me llevaré el carrito de la compra. ¿Vale? Tengo un carrito de la compra, que la verdad es que... es súper útil, porque puedo llenarlo con todo lo que quiero. ¿Vale? Pero como voy a ir andando, y voy a ir con las bolsas del Mercadona, voy a llevar dos bolsas, entonces no puedo coger mucho peso, no puedo coger peso. Entonces voy a reducir un poco mi lista de la compra. Pero, por ejemplo, tampoco tengo yogures, no tengo tomates, no tengo lechugas... Lo que voy a hacer es comprar la lechuga troceada. Voy a comprar lechuga troceada y congelada. Porque en el Mercadona, en este supermercado, venden una cebolla troceada, y así me ahorro tener que cortar y picar la cebolla, cada vez que vaya a cocinar. Entonces, yo creo que ya, más o menos, está mi lista de la compra. Leche de avena, huevos, alioli, porque no queda alioli, levadura, en realidad no es de la nevera, pero bueno, da igual. Es más de la despensa. Pasta integral, tengo que comprar pasta integral. Queda un poco, pero tengo que comprar más. Y bueno, de la despensa, un poquito de aceitunas negras, atún en lata, y poco más. No tengo que comprar... Tengo que comprar muchas cosas, en realidad. Yo creo que puedo quedarme un día más, sin comer. ¿No creéis? Bueno, 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 pues eso ha sido todo. Eso ha sido todo en esta pequeña historia de las cosas que me quedan en la nevera, y cosas que tengo que comprar. Por ejemplo, algo muy útil para mí, es el alioli. Porque yo, con todo lo que como, pongo un poquito de alioli, de vez en cuando, me gusta el sabor. Y como me quedaba poquito en el bote, quedaba poco alioli, pues he decidido añadirlo a la lista de la compra. Pero bueno, si te ha gustado este podcast, y eres estudiante de la Academia de Español, te puedes descargar el PDF, tendrás actividades, y además, la tabla con el vocabulario, y la transcripción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? También en la Academia de Español, tendrás cursos para aprender español, también tendrás actividades, en todas las lecciones del curso, de los cursos, hay actividades. Tendrás los PDFs de los podcast, podrás sugerir podcast, cursos, etcétera. Y además, el grupo que tenemos en Facebook, que es un grupo privado de la Academia de Español, y bueno, pues hay ya bastantes estudiantes. Y si te quieres unir a la Academia de Español Online, te voy a dejar en la descripción un link, para que puedas suscribirte. Y bueno, antes de terminar, me gustaría decir que muchísimas gracias a toda la gente que dejáis las valoraciones en iTunes, los me gustas en iVoox, y bueno, muchas gracias por escuchar este podcast, la verdad, porque sin todas las personas que lo escuchan, y también los estudiantes de la Academia, todo el mundo, el canal de Spanish with Vicente, tanto el podcast, como el canal de YouTube, no sería posible. Así que, muchísimas gracias a todos, Muchísimas gracias también a los estudiantes de la Academia, y bueno, yo creo que eso es todo por mi parte, así que, nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!